Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí con nuestros amigos Chris, Laura y Lili. Y en este video vamos a hablar un poquito sobre su experiencia viviendo aquí en Querétaro, siendo una familia extranjera. Así que no se lo pierdan, ¡vamos! Estamos inaugurando esta nueva sección que se llama Inspiración en Español, en donde estamos haciendo entrevistas a amigos, a personas que no son hablantes nativos, aquí como ellos, pero que han hecho el español parte de su vida. Y queremos que ustedes conozcan estas historias y que tal vez puedan inspirarse a hacer lo mismo. Pues muchísimas gracias Chris, Laura y la pequeñita por estar aquí con nosotros. Gracias por acceder a esta entrevista. Y bueno, pues platícanos un poquito de ustedes para que la audiencia los conozca. Ok. Primero, gracias por la invitación. Somos grandes fans de este podcast. Bueno, soy Chris y esta es mi hermosa y inteligente esposa. Y mis escuenclas, mis hijas, Lili y Hanna. Y estamos aquí viviendo en Querétaro este año escolar. Y somos, originalmente somos maestros de inglés como segunda lengua. Entonces, ha sido una experiencia increíble para nosotros estar en otro país y tener la experiencia de ser los extranjeros. Y cómo se sienten los inmigrantes cuando vienen a otro país. Sí. Entonces, ustedes están de los dos lados, ¿no? Del lado del maestro y del lado del estudiante. Así es. Exacto. Sí. Entonces, tenemos más empatía y más compasión por cómo significan en estos términos, ¿no? Que entendemos la dificultad de navegar como papás o como estudiantes aprendiendo español. Pero también sabemos que hay muchas ventajas como estudiantes a vivir parte de la comunidad. Sí, claro que sí. Muy bien. Y nos podrían contar un poco por qué decidieron venir aquí a México y a Querétaro específicamente. Buena pregunta. ¿Quieres contestar o yo? Ah, sí. Ella quiere decir algo. Sí, Lili, dinos. ¿Cómo elegimos Querétaro? Porque hay muy buena gente y personas aquí y mi abuela tiene una amiga que se llama Lisa, también es de los Estados Unidos y vivía aquí por un año también y dijeron que hacemos lo mismo y que hay buena gente y buenas escuelas. Sí, es muy seguro aquí en México y es cerca de los Estados Unidos, entonces los abuelos podrían visitarnos y si necesitábamos algo, no es tan lejos a los Estados Unidos. Pero México siempre ha sido una gran parte de nuestro corazón. Es donde nos casamos hace nueve años en Cihuatanejo. Yo viví un ratito en Oaxaca, entonces me encanta ese país. Es un lugar muy especial. ¡Qué padre! ¿Y Lili, te está gustando vivir aquí? Sí. ¡Ah, qué bueno! ¿Y por qué? Porque mis amigos, mis amigas de escuela son muy buenas y hay buena gente. Me gusta este país. ¡Qué bueno! Me gustan las corditas también. Muy bien. Y pues bueno, justamente quisiera saber un poco cómo ha sido la experiencia pues para ti, Lili, para tu hermanita Hannah. ¿Cómo ven ustedes como papás la experiencia de traer a tus niños aquí tan jóvenes a un ambiente en donde todo el mundo va a hablar en español? ¿Quieres empezar, mi amor? ¿Ok? ¿Cómo ha sido la experiencia para ti? Fue padre porque puedo expresar a mí en otro país y con otra gente como ustedes y fue muy buena experiencia. Y estamos viajando mucho. Encontramos un... Conocimos un grupo de ciclismo. Se llama Los Pedaleros de Querétaro y son increíbles. De verdad es que ellos nos recibieron como una familia. Y viajamos con ellos cada... ¿Cómo? Cada fin de semana o una o dos veces al mes a diferentes partes del país. Entonces conocimos a Puebla, San Luis Potosí, Michoacán. Pátzcuaro, Michoacán, Zacatlán de las Manzanas en Hidalgo, ¿no? Lugares... No, en Puebla. Poco conocidos por extranjeros. Claro. Ni siquiera yo conozco Zacatlán de las Manzanas. Es lindísimo. Sí, y la naturaleza aquí, las cascadas, las montañas. Es que cuando muchos americanos o extranjeros piensan en México, piensan en Cancún o Puerta Berta o las playas. Pero la realidad es que México tiene mucho que ofrecer, especialmente en el centro. Y es importante para nosotros, para mejorar nuestra habilidad de hablar español, pero también las niñas. Porque asisten a una escuela bilingüe allá en Estados Unidos. Bueno, el idioma es importante, pero también es importante conocer la cultura. Y con este grupo del ciclismo de montaña, ha sido increíble, ¿no? La experiencia con ellos y la convivencia. Exacto. Muy bien. Y parte de su experiencia, me gustaría preguntarles, ¿qué son las cosas que no han salido como ustedes pensaban? Y que sería tal vez algún tip, algún consejo que les pudieran dar a personas que quieren hacer lo mismo que ustedes. Es algo, no sé, algo que quisieran compartir en su aprendizaje de hacer este cambio de país y todo esto. Bueno, sí, pues es otra cosa cuando estás viviendo en un lugar, ¿no? Porque viajar a un país por algunas semanas, bueno... Suena muy romántico, ¿no? Claro. Y cuando estás viviendo en un lugar por mucho tiempo, ¿no? Cosas pasan con la vida. Entonces, una vez... Un día sin agua o sin gas. Sí, claro. La verdad es que... Construcción en nuestra calle. Hormigas, cucarachas. ¡Cucarachas, no! Pero una cosa que pasó es, nuestra hija Hanna necesitaba tener surgía en sus anginas, amígdalas y adonuedes. Entonces, era necesario, fuimos al hospital. ¿Querés platicar un poquito de su experiencia ahí? Hablando de la cirugía de Hanna, lo que pasó, que fue una mala experiencia para nosotros, fue cuando me preguntaban cosas acerca de su salud y usando términos médicos que no sabía. Entonces, me sentía muy tonta, muy preocupada por su salud y de repente no pude hablar para nada en español. Es que estaba bloqueada totalmente y no pude articularme bien ni expresarme bien. Entonces, en esas ocasiones, te sientes como juzgada un poquito, ¿no? Y yo tenía ideas antes de venir aquí acerca de mi nivel de lenguaje. Y, oh, que después de un año voy a ser completamente fluente, bilingüe. Y no es la verdad. Es que un tip para los que están pensando en viajar o vivir en otro país es que ten paciencia con ti mismo porque poco a poco mejoras. Es que no es automáticamente que estar en un país ya aprendes todo. Es que tienes que estudiar, tienes que aprender. Sí, entonces, hay altibajos, ¿no? No es una línea recta y tienes buenos días buenos y días malos, ¿no? Algunas cosas que hicimos bien. Bueno, antes de venir aquí o antes de mudarnos aquí, vinimos en junio por como una semana, ¿no? Para conocer la ciudad y me parece si es posible que vengan primero a cualquier lugar para conocerlo porque de esta manera pudimos caminar por las calles, elegimos una casa con una buena escuela cerca. Entonces, es un tip. Otra cosa que iba a mencionar es que cuando estás viviendo en otro país, aparte del lenguaje, otra cosa es que hay días cuando es una aventura y te sientes muy emocionada y te sientes muy contenta y feliz con tu decisión y otros días cuando tus hijos no quieren estar ahí o que extrañan mucho a su hogar o sus abuelos o cualquier cosa. Y creo que es importante validar sus sentimientos y cómo se sienten en este momento porque es su verdad, ¿no? Es su realidad. Entonces, creo que es bien importante reconocer que es posible tener sentimientos, conflictos al mismo tiempo. Y esto es parte del proceso, ¿no? Sí, es súper interesante. Creo que es muy real, muy auténtico. Claro que tiene sus ventajas y todo, pero nosotros también cuando viajamos a otra parte, sí hay momentos que no son nada glamurosos, ¿no? Sí, claro. O que hay problemas o días malos, justo como ustedes dijeron, pero creo que dentro de todo vale la pena, ¿no? Sí. Otro consejo, busquen una organización en que les tienen interés porque a mí me gusta andar en bici. Entonces, cuando lleguemos, por casualidad, nuestro vecino es un líder de este grupo de ciclismo y de esta manera... Hola, Paco. Hola, Paco y todo el grupo. Estamos aprendiendo y viviendo al mismo tiempo y estoy disfrutando todo, ¿no? Es una buena manera de aprender. Entonces, mi sugerencia sería busquen una organización no solamente con expats, pero con la gente aquí, que vive aquí, porque es una experiencia muy auténtica y la gente aquí en México es muy, muy abierta, amigable, simpática. Entonces, hemos tenido mucha suerte a conocerlos. ¿Y dónde dirías que podrían encontrar esto? Por ejemplo, en Facebook, en... Sí, hay grupos en Facebook como la comunidad de expats, es donde empezamos. Cuando no conocimos a nadie, cuando llegamos aquí, busqué en el grupo de expats de Facebook para conocer gente, pero creo que en una manera más auténtica o más natural, ¿no? Si vas al parque y si vas a un café, es que la gente aquí es muy amigable. O si tienes una mascota o un perrito y estás en el parque y platicas con los demás y probablemente te van a invitar a cenar con... Con comida. Sí. Entonces, creo que lo más importante es que la gente tiene que murarse un poquito afuera de la zona de confort, ¿no? Y intentar nuevas cosas. Por ejemplo, estoy tomando una clase de alta cocina y yo soy el peor cocinero de todos, pero es una buena oportunidad de practicar mi español porque el resto de la clase es de puros mexicanos y soy la única gringa, entonces tengo que aprender mientras estoy haciendo una receta y es una buena oportunidad que quiero aprovechar, ¿no? Claro. Claro, justo es algo que yo he estado pensando últimamente. No tienes que ser perfecto en todo para disfrutarlo, ¿no? Exacto. Es la verdad. Y Lili, ¿quieres contarnos un poco de tu escuela, la diferencia de tu escuela allá y tu escuela aquí? Cuéntanos. En los Estados Unidos, como en recreo, hablo en inglés con mis amigos y no tengo muchas oportunidades a hablar en español y practicar con ellos. Pero aquí en México, en mi escuela, mi lengua y puedo hablar en español y también un poquito de inglés para que haga los dos y aprenda más. ¡Wow! ¡Muy bien! ¿Y cómo están las maestras aquí? Bien, pero un poquito estricto. ¡Muy bien! ¡Qué bueno! Me da mucho gusto que te estés divirtiendo aquí. Y bueno, también para ir cerrando, me encantaría saber un poquito sobre el blog que estás escribiendo, ¿no? ¡Blog! No, blog. ¡Blog! La idea de mi blog empezó con una conversación con mi hermana y estábamos hablando acerca de nuestra experiencia mudarse a otro país. Y yo quería tener una crónica de lo que estamos haciendo, como una diaria, ¿no? Un journal. ¿Un diario? Diario. Pero también la idea de mi sabático es compartir con mis colegas o con otros maestros acerca de mis aprendizajes de lenguaje y de enseñanzas así. Entonces, mi blog se llama The Big And y es una metáfora de la dualidad de cómo nos sentimos y cómo estamos viviendo. Y en eso intento de compartir con ustedes acerca de los desafíos, los retos y también la alegría que tenemos y lo que hemos aprendido mientras estamos viviendo aquí. Y honestamente, este año ha sido uno de los mejores de mi vida y van a ser muy divertidos cuando regresamos a leer de nuevo cada blog post porque cambia mucho cómo me siento después de un año, ¿no? Claro. Y pues, si quieren visitar su blog, vamos a dejar el link abajo en la descripción del video. Muchísimas gracias por invitarnos a ser parte de tu podcast. Claro que sí. Pues, muchas gracias por estar aquí, por hacer esta entrevista. De verdad que nos encantó y creemos que van a ser de muchísima inspiración a tanta gente que está queriendo hacer lo mismo o simplemente que tienen un poquito de miedo de hablar español. Y pues, muchas gracias, de verdad. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.